Cracks, Cristiano Ronaldo marcó en la final de la Supercopa de Italia y llegó a los 760 goles en partidos oficiales, con lo que se convierte en el máximo goleador en la historia del fútbol profesional. Josef Bikan registraba 759, Cristiano hizo uno más y es ya el dueño de este histórico récord. Pero desde que Cristiano empató y luego superó a Pelé en la cantidad de goles, se supo que había otros datos. Esta es la historia. El año comenzó con la noticia de que Cristiano Ronaldo anotó un doblete para llegar a los 758 goles y superar a Pelé como el segundo máximo notador de la historia. Pero entonces el brasileño modificó su bio de Instagram, máximo goleador de todos los tiempos con 1.283 goles. Esta vez no hubo mensaje de Orey para felicitar al jugador que superó su marca, como sí pasó con el récord de más goles para un solo club que le arrebató Leo Messi. La única reacción fue el cambio en su Instagram. Pero ¿quién valida esa cifra? ¿Cuál es la buena? ¿Quién contó los goles? Esta es la explicación, cracks. Los 1.283 goles que reclama Pelé fueron anotados tanto en partidos amistosos, de pretemporada, giras promocionales y partidos oficiales. Pero esa cifra quedó registrada en el libro de los récords Guinness, no en los registros avalados por la FIFA. El organismo oficial que lleva las estadísticas históricas de la FIFA es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, o IFFHS por sus siglas en inglés. Y le reconoce 1.281 goles totales, 767 goles oficiales. Con esta cifra, el portugués tomó el segundo lugar en la lista de mejores anotadores de todos los tiempos. Pero no hay duda de que será el nuevo poseedor del récord muy pronto. Ese récord aún le pertenece a Pelé con 767 goles, dijo la institución en su página web un día después del doblete del bicho. ¿Y los 759 de Josef Picán? Bueno, cracks, al atacante checo, el IFFHS, le reconoce solo 518 goles a nivel club y 29 con su selección en partidos oficiales, o sea, 547. Ahora te estarás preguntando, entonces, ¿de dónde salen las otras cifras? Los Récord Guinness y la RecSport Soccer Statistics Foundation son dos de las fuentes populares, más las bases de datos de algunos periodistas en medios de comunicación. Si nos apegamos a ellas, tenemos que Josef Picán registra 759 goles y Pelé se quedó en 757. Podríamos decir que cada quien tiene su registro. Es un tema complejo porque, además, en el caso de Picán, por ejemplo, habría información perdida que data de 1952. La Federación Checa dice que el futbolista hizo 805 goles, aunque una última investigación de su Comisión de Historia y Estadística apunta a que en realidad marcó 821 goles en partidos oficiales. ¿Cuál es el bueno? Según Mr. Chip, una autoridad en materia de números en el fútbol mundial, teniendo en cuenta solo partidos oficiales en competiciones profesionales, sin amistosos y otros, Cristiano suma 760 goles, con lo que es el máximo goleador en la historia del fútbol profesional. O sea que este 20 de enero vimos historia. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.